La última vez que se vio a Marta del Castillo fue el 24 de enero de 2009. Ese día cruzó esta puerta. Su juventud, sus ilusiones, sus sueños, le fueron arrebatados antes de que madurasen, antes de disfrutarlos, de compartirlos, antes de todo lo que pudo haber dado y serle dado. Yo, que quiere, después de nueve años esperando a Marta, hubiera preferido que un accidente de tráfico, hubiera preferido una enfermedad porque es lo normal. Ahora, que si tu hija murió sufriendo a mano de un desarmado, de un golpe, si la han tirado por ahí como un perro, pues eso te sigue dañando y el hecho de no encontrarla te daña más. La justicia mantiene abierta una pieza separada al objeto exclusivo de localizar el cuerpo de Marta. Se intentó hace un año en la dársena del Guadalquivir y en mayo último en una finca de la localidad de Camas. Fue esta la séptima operación de búsqueda. El asesino convicto, Miguel Carcaño, cumple una pena de 20 años. Sus tres presuntos cómplices quedaron absueltos. Personas buenas y malas ha habido toda la vida y las seguirá habiendo. Yo creo que es más bueno que malo, pero que te toque en la vida cruzarte con uno de estos malos. Lo que más te duele es volverlo a ver la calle y que tu hija no esté. Entonces yo creo que ahí la justicia es donde falla mucho porque a los que somos víctimas después tenemos que ver a los malos otra vez de copa, paseando y viviendo la vida. Y aquí no ha pasado nada y como dice Reflect, el muerto al hoyo y el vivo al bocho. Aquí, aquí, mira bien, mira bien. La familia de Marta del Castillo ha seguido con atención el caso de Diana Kerr. Resuelto el caso Kerr, afloran nuevos sentimientos y viejas preguntas. 500 días que han tardado la Guardia Civil en localizar a esta chica. Ahora nosotros llevamos nueve años, entonces te desesperas porque bueno, dice el coño, si es que en mi caso le dijimos la ropa, donde estaba la situación, cada momento de ella, con quien iba. Le dimos todo el lujo de detalle a la policía y seguimos igual que al principio. Yo me alegro por esta familia, pero tengo envidia sana de ellos porque nosotros no hemos podido encontrarla. No cabe la menor duda. Yo creo que el caso de Diana Kerr, como cualquier otro asunto que estuviera pendiente de resolver, no son compartimentos estancos. De cada uno se pueden sacar conclusiones y aunque cada caso es distinto el uno del otro, pero sin embargo no cabe la menor duda que se pueden sacar conclusiones que puedan aplicarse a otro que sea análogo. Y por eso yo creo que ha sido importante y trascendente que pasado año y medio haya podido descubrirse un asunto tan delicado. Confío en una investigación que todavía se pueden hacer cosas y que lleve a encontrar el cuerpo. Eso sí, y que el juez, o por la investigación, reabran el archivo de la última declaración de Miguel Calcaño, en que acusaba al hermano. Y bueno, ahí decía una serie de detalles que anteriormente no lo dijo, pero como ya había mentido tantas veces, el juez no le dio credibilidad. Terminaremos averiguando cuál va a ser y cuál ha sido el paradero de Marta del Castillo y que sepan sus padres que la Policía Nacional no descansará hasta que no consiga el resultado final de sus investigaciones. No lo han puesto fácil, es verdad. Y yo comparto el dolor y la desolación que a veces se hace dueño de los padres. Una de las decisiones adoptadas por la familia Kerr tras la aparición del cuerpo de Diana ha sido sumarse a la campaña contra la derogación de la prisión permanente revisable. El último día de 2017 se habían recogido 7.000 firmas. A día de hoy se acercan a las 400.000. En todos los países europeos de nuestro entorno, salvo en Portugal, existe esta pena máxima. ¿Qué ocurre? Yo creo que se introdujo en España la prisión permanente muy tarde. Se tenía que haber hecho justo al ser abolida la pena de muerte en 1978 y por no haberse hecho, pues se nos planteó toda la problemática de la doctrina Parot y de que los etarras salieran a los 20 años, lo cual pues ofende naturalmente a la sociedad y sobre todo a las víctimas. Una proposición de ley del PNV para derogar la prisión permanente revisable fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso el pasado mes de octubre. El Parlamento aprobó en 2015 la que es la máxima pena privativa de libertad incluida en el Código Penal. La iniciativa del PNV ha sido apoyada por el PSOE, Podemos, independentistas y nacionalistas. Los ciudadanos se abstuvo. Y creo que ahí algunos partidos no escuchan bien a la sociedad y por unos pururitos, en cierto modo buenistas, pues se oponen a esto. Hay casos clamorosos. Yo recuerdo ahora, en mi ciudad de La Coruña, hubo un suceso hace solo cinco años, menos, mataron a dos niños de 12 años a golpes. Esta persona puede salir en ocho años ya de permiso. Yo creo que la sociedad española realmente no pide eso. En lo que pide a la sociedad, cuando sucede un caso tan truculento como este, creo que si se hiciese una encuesta al momento, habría una abrumadora mayoría a favor de la prisión permanente revisable. Cuando salió lo del caso de Marilu, se hicieron encuestas. Cuando salió lo de Marta, salieron muchas encuestas. Todas dan un ochenta y tantos por ciento a favor. Si tienen tantas dudas, ¿por qué no hacen un referéndum? Y no estamos hablando de una cadena perpetua, estamos a favor de una prisión permanente revisable, tal vez como la tiene Italia, la tiene Gran Bretaña, la tiene Francia, la tiene Alemania. El caso de Mariluz Cortés se refiere al asesinato de esta niña de cinco años a manos de Santiago del Valle, condenado a 22 años. El padre de la víctima recogió firmas en 2008 para pedir penas más duras contra los pederastas. En la prisión permanente revisable hay una parte mínima que hay que cumplirse y una vez que se ha cumplido esa parte mínima, se procede por el tribunal a hacer una evaluación y se considerará si se pueden ya conceder una serie de beneficios y por el contrario, como no se ha demostrado que haya una predisposición a la reinserción social de la persona que esté cumpliendo esa pena, pues fija una fecha para que nuevamente pueda ser evaluado. Por tanto, creo que reúne todos los requisitos, no solo de legalidad, sino también de equidad y de justicia, porque además de ser justa, persigue la reinserción social. Toda persona acusada cuenta con tres derechos fundamentales, defensa, presunción de inocencia y tutela judicial efectiva. Cuando se apela al derecho a la información, los anteriores pueden resentirse. Que todas las actuaciones judiciales y previamente policiales están sometidas a reserva. En otros países es delito divulgar cualquier documento o información contenida en unas actuaciones sumariales. En España no es delito y entonces creo que existe un abuso por parte de los medios de comunicación a la hora de dar publicidad a este tipo de asuntos. El gran problema que hay en España es que se filtran con muchísima ligereza el material de los sumarios, de los casos judiciales, incluso a veces cuando están bajo protección de no publicarse, protección legal. Esto en realidad es una sacudida tremenda para la presunción de inocencia. Y estoy tirando piedras contra mi tejado de periodista, porque para todos nosotros es muy goloso que un abogado o alguien del entorno de la fiscalía o el propio fiscal a veces nos pase el material que estaba. Pero en realidad es que queda la presunción de inocencia en cueros. Y tenemos que tener presente que todos podemos estar un día en el otro lado del banquillo. Todos tenemos en la cabeza lo que ocurrió con ese accidente de aviación de los Alpes, donde un piloto loco estrelló el avión y vimos con gran envidia nosotros, los españoles, los abogados españoles, cómo comparecía en rueda de prensa el portavoz de la fiscalía e informaba de lo que podía informar y se callaba lógicamente todo aquello que se tenía que callar. Sin necesidad de estar filtrando unos documentos y unas informaciones que pueden perjudicar la investigación y por supuesto la presunción de inocencia de los investigados e incluso también el honor y la intimidad y la propia imagen. Yo creo que ahí las televisiones y los periodistas tendrían que tener un poco de más cuidado porque esa imagen, lo primero, lo primero es que daña a la víctima. La víctima que... y después la familia pues la destroza aún más, ¿no? Lo que pasa es que este tipo de programas, aunque tienen una cierta faz o una cierta apariencia informativa, son sobre todo grandes programas de entretenimiento que tienen que dar un rendimiento comercial instantáneo. Nos van a pico casi, casi midiéndose al minuto de audiencia. Entonces hay que generar un estímulo constante. La necesaria lluvia ha deslucido esta semana la tradicional imagen radiante y seductora de Sevilla por la que tantas veces paseó Marta del Castillo en la flor de la vida. La familia vamos tirando al día a día y tenemos el objetivo en la mente de encontrarla, encontrarla, pero pasan los días, meses, años y se te cae, se te cae mucho la mora. El Guadalquivir, un sueño moreno que siempre te llama, como aquí se canta. La esperanza sobrevuela el río tratando de superar, aunque vuele bajo, esa tristeza donde pervive el amor. ¿Marta fue su hija o es su hija? Marta es mi hija, siempre lo será. Y yo seré, bueno, para todo el mundo el padre de Marta del Castillo. A mí hay personas que me paran y dicen, te conozco, te conozco de algo, tú eres de tal sitio. Y yo digo, no, me conoces a mí porque soy el padre de Marta del Castillo. Y eso no lo va a quitar nadie.